Oshiana presenta, el audiolibro, platicando con Elohim, con la escritora Luz Acevedo. Libro 2, capítulo 4, tema 3. Manifestando mi majestuosidad, hablando con poder. En la plenitud de mi rúa, es muy sencillo manifestar mi poder. Es tan sencillo como respirar, como abrir los ojos y ver. Cuando fluyes en mi rúa, abres tu boca, yo la lleno, y todos los oyentes son grandemente bendecidos. Hijo mío, si tan solo pudieras comprender lo importante que eres en la tierra en este momento. Hoy es el tiempo para que abras tu boca y el mundo conozca mi poder y me exalte. Multitudes gimen y claman ayuda en medio de su dolor físico, mental, del alma y o espiritual. ¿Consideras que si yo estuviera caminando sobre la tierra, podría ayudarles? En realidad, estoy caminando sobre la tierra a través de todos aquellos que me han dicho, heme aquí, que han hecho un pacto de sangre conmigo y les he dado a conocer mi nombre. ¿Cómo hacerlo? Primeramente, quítate el temor y abre tu boca con mansedumbre y humildad, esperando en mí y confiado en que yo cumplo mi palabra, que si tú te dispones, yo lo hago. ¿Te preocupa lo que han de decir de ti? Escucha, hablarán de ti como lo hicieron de mí. Vivirás como yo. Cuando vayas a mi presencia, tú vivirás en el corazón de muchos, en medio de la eternidad, y tus coronas serán grandes. He aquí, mis verdaderos seguidores, también. El poder que se manifiesta a través de la boca de mis hijos amados, da a conocer mi reino. Hablan sabiduría, y yo les revelo lo escondido del corazón de aquel a quien hablan, por el don de conocimiento. Aún puedes ver y saber lo que será mañana, por el don de profecía. Esto es lo que admiraba a todos los que me escuchaban, pesar de que lo negaban, cuando yo les hacía saber lo que estaban pensando. No te preocupes de los que se oponen. Con humildad, todo se soporta, y aún se perdona. Sin embargo, en su ser interior, ellos reciben el testimonio de mi poder, y comprenden que Elohim Shaddai gobierna sobre la tierra, porque no son ustedes los que hablan, sino el Rua a Kodesh. Matiyah 13, 11 Caminando seguro Al final del camino, todos los hombres piensan que yo puedo vivir sobrenaturalmente gracias a que yo era Elohimismo, que yo puedo en lo que yo pude. Al final del camino, todos los hombres piensan que yo pude vivir sobrenaturalmente gracias a que yo era Elohimismo, y se autojustifican, puesto que ellos no lo son. La verdad es que yo me despojé de mí mismo, y en la tierra caminé tal y como tú lo haces ahora, como hombre. Mi objetivo era mostrarte con mi ejemplo que sí se puede, y todo lo que viví lo puedes vivir tú, hoy mismo. mi Rua está en ti, así como estuvo en mí. Por lo tanto, no debería ser tu preocupación el saber si existe en ti más o menos poder. Si eres creyente y me pones en primer lugar, tienes poder. la diferencia entre siervo y siervo es la manera en que me sirve y aplica mi poder en su vida y en la vida de su prójimo. tuve yo ataques de duda, de incredulidad, tuve temores, hambre, sed, debilidad, sueño, afanes, circunstancias adversas y la tentación de este mundo. Sí, tanto como tú, siempre presentes en mi mente a través de los hijos del diablo. ¿Les creí a ellos o me mantuve firme con convicción llenándome de la verdad peleando la buena batalla? Cuando mi enemigo me atacaba, yo vencía mi carne, me apartaba del mundo y me mantenía pegado a la verdad y la verdad me hacía libre. Siempre me aferré a lo que sabía, no a lo que veía o oía. Ciertamente, hijo, caminar seguro en el mundo viviendo en el plano natural es imposible. Lo sé y lo entiendo. Es por esto que les dije, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Yohanan 14, 18 Y aún les prometí a quienes me amaban. La paz les dejo, mi shalom les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Yohanan Juan 14, 27 Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yohanan 16, 33 La inquietud, el miedo y todo lo que éste produce se enseñorea de todos aquellos que no me conocen y los destruye. yo soy tu yo soy tu Elohim yo soy tu shalom yo soy tu seguridad separado de mí y nada puedes ni podrás hacer. Te lo he dicho tómate de mi mano yo permanecí pegado a la vida y vencí. Manifestando autoridad ¿Quién es aquel que no solamente tiene poder sino autoridad manifiesta? El mundo ha confundido a la autoridad con autoritarismo, critería, prepotencia, orgullo, ojos activos, lujo, derroche, abuso, robo y una gran cantidad de actividades negativas que adoptan todos aquellos que se creen en eminencia o tienen cierta autoridad. Pobres hombres han engañado. Es importante que comprendan que no hay autoridad sino de mi parte y a quien yo quiero se la doy. Hoy comprende no es al que me pide, gime o que ama por dinero, por autoridad, poder, toda buena dádiva a quien yo bendigo. ¿Por qué piensas que bendije de tal manera a Shlomo? Ciertamente, porque él lo que anhelaba era sabiduría para cumplir la encomienda. Él no me pidió riquezas, yo se las di, no me pidió poder ni autoridad, yo se lo di. Por eso, dice mi escritura que yo tengo misericordia del que tengo misericordia, Romanos 9.15, porque yo conozco lo que será para su bien. A muchos hombres les ha sido dado el hacer riquezas para perdición de su alma. A mis escogidos yo les doy de acuerdo a lo que pueden administrar y esto en todas las áreas. Reflexionemos entonces, si la autoridad no es lo que el hombre entiende por autoridad, ¿cómo reconocer a un hombre de autoridad? ¿Cuáles son sus características? Observa, es un hombre, varón o varona, de rostro sereno, que sabe escuchar y piensa bien antes de responder, que mira a su prójimo como superior a sí mismo y aunque él tenga la autoridad, le ejerce con temor y temblor delante de mí y delante de los hombres, porque su anhelo es hacer el bien. como sabes, la autoridad en el mundo es dolorosamente temporal, de tal manera que cuando el hombre la pierde, solo sobrevive de recuerdos. la verdadera autoridad no es externa, sino interna, no implica estatus social, sino dominio propio. Delante de mí, aquel que tiene autoridad, sabe gobernar y gobernarse, y su fruto es bueno, manifiesta templanza, tal y como yo la tuve en medio de la tempestad. Marcos 4, 35, 41. El gobierno a tus emociones, pensamientos y sentimientos debe sobrepasar todas, cada una de las circunstancias. es entonces cuando puedes tomar la autoridad sobre ellas con absoluta seguridad y consistencia. Yo tengo la autoridad sobre todo y puedo ayudarte en tu debilidad para que logres vencer. Anhela siempre vivir lleno de mi ruah, de tal manera que ayudes a otros a conocerme y ellos a su vez tomen la autoridad total sobre sí mismos. más y más más ten más más